Hola, ¿cómo están? Estamos aquí con Cristina Romero, ella es juez de silla aquí en el Abierto Mexicano de Tenis 2015. ¿Cómo estás, Cristina? Muy bien, muchas gracias. A mí me motivaba mucho el ser árbitro porque a mí me gustan mucho las competencias y quería saber las reglas del tenis y que no me ganaran por no saber las reglas del tenis. Señoras y señores, partido de primera ronda, se jugará al mejor de tres sets todos contados. Es un trabajo duro, es un proceso lento porque la verdad el llegar a tener un alto nivel de arbitraje requiere tiempo y lucha constante. El llegar a ser un buen árbitro no solo significa ver bien la pelota, sino también leer bien a los jugadores, controlarte a ti mismo. Yo llevo casi 20 años en esto. Yo empecé a arbitrar cuando estaba en la preparatoria, pero una vez que te has involucrado con el trabajo, creo que te va llamando más y más hasta que se vuelve una pasión y entonces te quedas aquí. El hacer una profesión que nadie se involucraba era un reto y lo logré. Creo que voy a seguir en esto. A mí es mi ilusión, mi pasión el arbitraje y seguiré mejorando y tratando de ser la mejor en mi trabajo.